¿Cuál es tu nombre y apellido y en qué gravedad estás en tus años? ¿Qué estudias con mañas? ¿Qué es bueno? ¿Qué es profesor de la casa? ¿Qué es profesor de la gimnasia? ¿Cuántas horas de clase te da en la semana? ¿Qué es lo que más te gusta de tu cariño? ¿Qué sientes cuando sale tu música tan bonita solo de tus manos? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu composito? ¿Qué es lo que más te gusta de tu cariño? Gracias.